... Esta provincia es hermosa compañero vicepresidente, usted lo sabe y me ha manifestado el gran concepto que tiene para los jorenses a más de las obras oficiadas por la mayor parte por su propio pueblo no ha existido otro gobierno como el nuestro que entre otras obras haya invertido en el oro cerca de 3.000 millones de dólares en vías, puertos, aeropuertos, terminales terrestres y más obras de infraestructura incluyo en esto la inversión privada de 1.837 millones para ampliar, modernizar este corredor vial Río Siete, Guaquillas de 95 kilómetros Esto permitirá no solo mejorar la conectividad entre las dos provincias hermanas, Guayas y nos estamos olvidando de incluir a la SUA y el tramo que corresponde pues a nuestra querida Fonse Enríquez y el oro sino que dará también mayor competitividad internacional al terminal marítimo de Puerto Bolívar el mismo que el próximo mes contará con la presencia del señor presidente para la firma del proyecto de Puerto de Aguas Profundas de Puerto Bolívar Hoy el país entero, la firma del primer contrato de concesión bajo la modalidad de alianza público-privada de la nueva generación de carreteras, tramo Río Siete, Guaquillas El gobierno nacional ha trabajado con convicción de manera responsable en proyectos que han beneficiado a todos los rincones de la patria fortaleciendo así el desarrollo socioeconómico del país En este evento tan especial queremos mostrarles el siguiente video que proyecta el Ecuador como una república de oportunidades lo cual es una firme realidad y un compromiso del gobierno de la revolución ciudadana y de los ministerios que forman el sector productivo y de los ministerios que forman el sector productivo Ecuador ya cambió Somos un país que desafió su historia con ideales propios con retos antes inimaginables Un país que entendió que la verdadera libertad está en alcanzar la justicia Somos el país de los cuatro mundos en la mitad del mundo y que puso en su propio centro al ser humano Porque creen la capacidad infinita de las personas y que ellas son lo más importante en toda sociedad Un país que levantó su mirada y le dijo al mundo Aquí estoy Pequeño pero gigante en desafíos Diverso pero firmemente unido Sueña con un mundo moderno Actual, de ciencia y conocimiento Pero íntimamente arraigado en el buen vivir No, de ciencia y conocimiento Ven y conócenos más Vive nuestra visión Camina con nosotros Crece con nosotros Crea con nosotros Los ciudadanos Los ciudadanos primero Esto es Ecuador ahora Una república de oportunidades Ecuador ya cambió